7.37 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, continúa con nosotros. Para una precisión, rectora, ¿usted tiene cuentas en redes sociales? No. No maneja. No tengo ni Twitter, ni Facebook, absolutamente nada de eso. Nada de eso. Bueno, debería. Debería tenerlo. Cualquiera que exista no es mío. No es de usted. Sí, porque he pedido incluso, he pedido que los inhabiliten y eso no me ha hecho. Pero Socorro Hernández no tiene cuenta en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram. Aclarado este punto, yo sí. Ponemos a su disposición, arroba Gabo BZLA en Twitter e Instagram, está a su completa disposición para recibir cualquier comentario o inquietud. Rectora, toda esta situación que ha pasado con la reubicación de centros electorales, desde algunos sectores políticos han dicho que se viola este artículo de la Constitución, específicamente el 298. ¿Qué dice el artículo 298 de nuestra Constitución? Ya lo vamos a tener en pantalla. Dice lo siguiente, la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma. ¿Esto se puede interpretar estas reubicaciones hasta la noche de ayer como una alteración de lo que es la estructura legal de las elecciones? No, absolutamente. Claro que no. Eso no... Nosotros como Junta Nacional Electoral permanentemente estamos vigilando todo el entorno de la elección y estamos tomando medidas permanentemente para justamente garantizarle a la ciudadanía que puede ejercer su derecho y además que lo puede ejercer en condiciones seguras. Eso es importante decirlo después de todo lo vivido en estos últimos tiempos. Entonces eso no para nada, eso no contradice en absoluto. Primero porque el marco jurídico no ha sido alterado en ese sentido. Esa es una potestad de la Junta Nacional Electoral en el momento de organización. De cara a futuros procesos electorales, rectora, ya estos centros, 274 centros que han sido reubicados quedarán para siempre así. No, no necesariamente por lo mismo que te estoy diciendo. Nosotros en cada proceso electoral estamos evaluándolo. Hay centros electorales, por ejemplo, que pudieran eventualmente desaparecer porque el número de electores es mínimo y no justifica tener un centro de allí. Como pudieran surgir nuevos centros electorales porque hay más electores y sencillamente tienes que crear un centro adicional. Tú ves que en cada proceso electoral la infraestructura electoral es distinta. Nosotros incluso hicimos una mejora sustancial en lo que es nuestro sistema electoral. Y no sé si recordarán, pero nosotros teníamos un promedio de unos 500 electores por mesa. Eso varió. Nosotros en este momento tenemos 800 electores por mesa. Eso es lo que hace que de 44 mil mesas de votación que teníamos en un pasado, ahora las hayamos reducido. Claro, el Distrito Capital no está en la contena. Por supuesto, hay un número que reduce allí, pero no sería tanto como para que tuviéramos en esta oportunidad más de 30 mil mesas. Ahora, rectora, con esta reubicación para pasar a otros temas y cerrar este ciclo de las reubicaciones, rectora, cuando se reubican y se pasan a otros centros, obviamente aumentan la cantidad de mesas, como el mismo ejemplo que usted colocaba, ¿Ello implicará más colas o más retrasos en esos centros electorales? No, la idea es que los centros se están yendo, fíjate, vamos a decir, hay dos tipos, por decirlo, o hay varios tipos en este caso. Hay centros de votación que efectivamente ya sí podemos decir que no van a volver a abrir. ¿Cuáles son esos centros? Esos centros de votación son aquellos en los cuales los dueños de los colegios no quisieron o negaron la posibilidad de abrirlos al momento de la constituyente. Nosotros no podemos depender de que alguien quiera o no quiera abrir un centro de votación. Por lo tanto, esos centros de votación en los cuales hubo esa decisión, ya sea por la propia directiva del colegio, o sea por la sociedad de padres del colegio, tomaron esa decisión, eso nos pone a nosotros en una condición de riesgo, de vulnerabilidad. Entonces, esos centros definitivamente no pueden ser aperturados para próximos procesos electorales. Hay otros centros que no es así, sino que simplemente fue por la razón de violencia que se dio en el entorno. Esos centros están siendo reubicados. Eso sencillamente vamos a ver, hay una evaluación que hacer para ver si efectivamente ellos pueden volver a su lugar de origen. Ayer cerró la campaña electoral, bueno, a la medianoche cerró la campaña electoral, rectora, y me gustaría saber cómo evaluaron ustedes esta campaña electoral, incluyendo además qué evaluación han tenido del comportamiento de los medios de comunicación en el marco de esta campaña. Mira, realmente, digamos, esta campaña fue bastante suave, por decirlo de alguna forma. Nosotros, prácticamente, se sancionó a Ciudadanía Activa por haber estado, o sea, es una ONG que no tiene, digamos, no está habilitada para hacer campaña electoral, y Ciudadanía Activa hizo propaganda electoral, por lo cual allí se produjo una sanción por parte del Consejo Nacional Electoral. La otra sanción tiene que ver con una publicación de encuesta a destiempo. En el Estado Lara, correcto. En el Estado Lara, también allí hubo una sanción, pero en términos generales, de lo que tenemos como programa de fiscalización, que eso en todos los procesos electorales lo hacemos, digamos, este es un proceso que hubo exceso, a lo mejor, de un lado, hubo exceso del otro lado, digamos, entre unos y otros excesos, digamos, ambos al final se balancearon. Fíjense que a propósito de esos excesos, su colega también en el directorio del Sena, el rector Luis Emilio Rondón, reclamó, por cierto, lo que muchos actores políticos también reclamaron durante esta campaña, y fue el comportamiento de los medios públicos, donde se observó, de acuerdo a la denuncia que hicieron, un desbalance o no se observó equilibrio, favoreciendo a una tendencia, en este caso, la tendencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, tanto en propaganda electoral como en difusión de contenidos informativos y de opinión. ¿Ustedes evaluaron este caso? ¿Qué información tienen? Bueno, el tema de la fiscalización es quien nos alimenta a nosotros como directorio de todo lo que ocurre en la campaña. Esos excesos tienen que ser documentados y tienen que ser llevados a directorio para tomar las decisiones correspondientes. ¿Y habrá algún tipo de sanciones en esos casos? Sí, lo que pasa es que, digamos, el tema de la sanción en todo esto, yo creo que ese es un tema para trabajarlo, es un tema donde realmente se pueden hacer mejoras, de tal manera que esas sanciones realmente, digamos, le duelan al sancionado, no el tipo de sanciones que tenemos actualmente en nuestra ley, que digamos es bastante... Claro, pero digo, por lo menos en el caso de los medios, rector, hay cosas que son públicas. Por ejemplo, yo hablo de mi casa, de Globovisión, aquí se hizo invitación variada y equilibrada a candidatos oficialistas, opositores, independientes. ¿Eso realmente se vio en medios, por ejemplo, del Estado, de acuerdo a su opinión? Mira, de verdad, todo lo que tiene que ver con campaña lo remitimos al tema de la fiscalización. Al regreso nosotros vamos de nuevo a la pausa, al regreso vamos a hablar de las acreditaciones a los medios de comunicación, rectora. Hay algunas denuncias de que no se ha acreditado a integrantes o colegas, periodistas de medios digitales. ¿Qué ha pasado con esto? También vamos a hablar de las auditorías y las condiciones de seguridad para este proceso del próximo domingo. Ya vamos y venimos con mucho más esta conversación con la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. ¡Gracias!